DIMENSIONAMIENTO DE LAS DERIVACIONES EN COLECTOR Dentro de una red de drenaje o alcantarillado, una de las partes que es necesario conocer son las derivaciones del colector, ya que conducir las aguas pluviales y las recolectas del baño y cocina al alcantarillado de casa habitación es muy diferente si se trata de una unidad habitacional o un conjunto de edificios. Es necesario determinar con la mayor exactitud el diámetro correcto de la tubería y determinar las derivaciones en trayecto, ya que de no hacerlo de manera correcta, conlleva a insuficiencia en la red o a realizar gastos innecesarios por sobredimensionamiento. Un elemento importante a considerar es la pendiente. Esta se refiere a la inclinación de una tubería con respecto a la horizontal, y su valor es igual a la diferencia de altura entre el punto más alto y el más bajo de la tubería sobre la distancia horizontal de estos puntos. Esta es expresada en porcentaje, por lo que le hace falta multiplicar el resultado por 100. Pero, ¿cómo calculamos la pendiente de una tubería? Como podemos observar, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo es de 10 centímetros. Por otro lado, la distancia con respecto a la horizontal de la tubería es de 5 metros, que equivale a 500 centímetros. Para obtener la pendiente expresada en porcentaje, divide 10 entre 500 centímetros y el resultado multiplícalo por 100. Ahora debemos obtener las unidades de descarga conocido como Hunters. Para ello, nos apoyaremos en el siguiente ejemplo. Supongamos un edificio de 5 niveles con un departamento por nivel. ¿Cuántas unidades de descarga se transportarán al subcolector? Antes de realizar el cálculo de las descargas de cada nivel del edificio, debes realizar un análisis por nivel. Veamos cuántas unidades Hunters genera cada elemento de una casa. El inodoro que genera 6 unidades, una regadera genera 2 unidades, el lavamanos 1 unidad, y una tarja de cocina 3 unidades Hunters. Si sumamos todas las unidades generadas, tenemos un total de unidades por piso. Una vez que cuentas con las unidades por nivel, simplemente la multiplicamos por los 5 niveles, por lo que obtienes un total de 60 unidades de contribución, que es el número de descargas totales del edificio. Debido a que las derivaciones pueden ser horizontales o tener una pendiente, se debe considerar el cálculo del diámetro basado en la siguiente tabla. En la tabla tenemos el diámetro de la derivación del colector, tanto en milímetros como en pulgadas. En la columna siguiente, nos da 4 diferentes pendientes. 0 cuando el tubo no tiene inclinación. Si el tubo tiene poca inclinación, 1%, 2% y 4%. Bajo cada columna aparece el número de descargas admisibles para el diámetro. Veamos un pequeño ejemplo. Se tiene una pendiente del 2%, y se ha determinado que el número de unidades de descarga es de 94. Para esto, primero ubicamos la columna de la pendiente a 2%. En esta columna, buscamos el valor más próximo a las unidades de descarga que nos ha arrojado el cálculo, para este caso 96. Prolongamos una línea hacia el diámetro de la derivación en colector, y encontramos el diámetro necesario para este caso, 4 pulgadas o 100 milímetros. De esta forma, habrás encontrado el diámetro óptimo para la derivación del colector, en función de la pendiente y las unidades de descarga.